Restaurante Blanco y Verde Disfruta de nuestras amplias y cómodas instalaciones de la mejor cocina tradicional y de vanguardia Estamos en calle Escriba Luna, número 3 esquina calle Manuel Benítez, El Cordobés Les brindamos profesionalidad, elegancia y cercanía Una loba como yo no está pa' novatos Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Esto es pa' que te motifique, matique, trague, trague, matique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me explique Esto es pa' No, 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 no... No, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!